Que ganará con perderse en las estrellas Y titubear con la luna que no le contesta Que ganará con soñar que aún es primavera Y con estar en un mundo donde no hay tristeza Su destreza es tan perfecta Que las horas no lo afectan, no se entiende Se desayuna un cigarro mientras yo lo admiro Y contendo su grandeza El valor es lo que cuenta cuando no hay amor Que forma de empezar así su día Con aquella mueca encima que no cubre el alma Ni siquiera el llanto que por mí encubrió Que forma de pasarse así la vida Con la calma la deriva y sin cruzar palabras Me contesta todo lo que se ocultó Que forma de empezar un día Que forma de empezar así la vida Que forma de empezar así la vida Que forma de empezar así la vida Se desayuna un cigarro mientras yo lo admiro Y contendo su grandeza Y contendo su grandeza El valor es lo que cuenta cuando no hay amor Que forma de empezar así su día Con aquella mueca encima que no cubre el alma Ni siquiera el llanto que por mí encubrió Que forma de pasarse así la vida Con la calma la deriva y sin cruzar palabras Me contesta todo lo que se ocultó Que forma de empezar Que forma de empezar ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?